Por favor, a los niños, estén cruzando, estamos en medio de espacio, ¿sí? No se lo hará más. Venga, a los niños, por favor, que se crucen. Sí, a ver, una fuerte palma para dar inicio a la arena de los niños. Sí, a ver, una fuerte palma para dar inicio a la arena de los niños. Sí, a ver. Sí, a ver, una fuerte palma para dar inicio a la arena de los niños. Sí, a ver, una fuerte palma para dar inicio a la arena de los niños. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.